Estamos en Burrito El Chaf Estamos en Burrito El Chaf El Tunco Este smoothie es un delicioso smoothie Strawberry Smoothie Smoothie de Fresa Por la fin el Pastor Neboter En el Pastor Neboter En el Pastor Neboter En el Canadian Vamos a hacer un Chacapau En el Dios Amén Desde el Burrito El Chaf La Leche El Tunco El Tunco Now it's been served Ahora está siendo servido Amazing, delicious Torta de Res Y que trae allí? Esta torta de Res lleva mayonesa, frijoles, avocado, carne, queso Y esto que viene diciendo? Este es un Burrito de Res Y que trae allí en el Burrito de Res? Este es un Burrito de Res que le trae res, queso, aguacate, frijoles y chimol y frijoles y frijoles Este es un Burrito de al Pastor Este tiene carne de Res, aguacate, chimol, frijoles y aguacate Este es un Burrito de al Pastor Este va con carne de cerdo, piña, queso, aguacate, chimol y frijoles Este es al gusto del cliente Estos son tacos de Res Es una orden de 4 tacos Esta es una quesalía de queso, que es muy rico el queso Bueno, ahora que esta caro verdad? Pero aqui siempre hay quesalía de queso Lo que eso trae allí Si no, se puede pasar ¡No! 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 ¡No!